Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz de estar aquí en este nuevo edificio de la nueva actualización de Avatar World. Este nuevo edificio del skate. Estoy tan contenta y véanme, estoy hasta bailando, Dios mío. Este radiecito me tiene contentísima. ¿Por qué no paro de bailar? Miren qué animaciones tan increíbles hay aquí. Cuando entras a este lugar maravilloso, te puedes encontrar con este radiecito y puedes disfrutar de estas nuevas animaciones que hay. El día de hoy te tengo un video muy, muy especial. Vamos a estar, chicos, descubriendo los hacks y secretos ocultos en esta nueva tienda. He descubierto un montononón y quería compartirlo contigo para que puedas disfrutar de todos los regalitos que nos tiene Avatar World. Pero primero, como siempre, quiero enviar unos súper saluditos. Y el estilo de la música aquí, chicos, voy a enviar un súper saludito para... Un súper saludito para... Les mando un beso, un abrazo y un súper corazón de analita. Ahora sí, chicos, ¿están preparados para ver todo esto? ¿Están preparados para lo que se viene aquí en Avatar World? Pues vamos con el primer secreto. Como saben, chicos, acá hay un lugar donde podemos patinar. Vamos a dejar esto acá. Yo voy a escoger esta patineta que es como la que es mi favorita. Y vean esto, tenemos una gran variedad de animaciones. Mira esto, te puedes poner boquita abajo, puedes hacer este desplace, puedes agarrar tu patineta, esta y... Por último, puedes caerte. Y sóbate bien porque eso duele. Ve esto, cuando te pones por aquí, la patineta anda sola. Mira esto, puedes dejarla desplazar sola. Pero este no es el secreto, chicos. Vamos a poner a mi amiguita por aquí. El secreto que te tengo es el siguiente. Como tú te diste cuenta, vamos a poner la patineta por acá. Hay una puerta aquí que está totalmente cerrada. Y Nalita ya descubrió este súper secreto. Si puedes ver, abajo en las patinetas tenemos unos ganchitos que es el soporte de cada patineta. Lo que tienes que hacer es colocarlas en orden. Una con cada color. Entonces vamos a bajar todas las patinetas. ¡Oh, ya va! Pero espérense. ¿A dónde va? Y vamos a fijarnos en las rueditas. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esta rosada va acá, esta azul va acá, esta amarilla, esta amarilla va acá y esta roja. Y mira esto, chicos. Vean lo que ocurre. Tengo mi propia patineta de oro oficial. Entonces, lo que puedo hacer es montarme y disfrutar un montón en esta gran patineta. Si quieres obtener esta súper patineta, aplica este súper secretazo que te ha dado Nalita el día de hoy. Esta patineta está pro. Me la voy a quedar. Ahora, chicos, vamos a conocer el siguiente secreto. ¡Woohoo! Y como te diste cuenta, aquí tenemos un lugar muy especial. Es como un museo donde están exhibidas las mejores patinetas y también los mejores accesorios, zapatos y todo esto. Creo que es de las personas que están aquí en la foto, que sería en este caso como las personas famosas en este deporte. Pero hay algo que acabo de descubrir en este lugar. Cuando te paras frente a esto, tenemos nuevas animaciones. Mira esto. ¡Oh! ¡Oh my God! No puede ser. Es de mi patinador favorito. Mira esta. ¡Oh! Quiero llorar. No puede ser. La quiero para mí. Por favor, la quiero tocar. Si están viendo, chicos, estas animaciones tan bonitas e increíbles. Esto está muy, muy maravilloso. Y yo sabía que a ustedes les iba a encantar. Solo tienes que pararte acá. Cualquier personaje lo puede hacer. Mira. Y se va a impactar muchísimo con esta exhibición. Es como un museo pequeño de las personas más, más pro en este deporte. Por este ladito, chicos, tenemos a mi amigo que te va a enseñar. Obviamente, ¿dónde dejé mi patineta? Ya va, ya va. No puedo dejar la patineta de oro por ahí, por cualquier lado. Ok, mi amigo te va a enseñar cómo hacer esta rampa aquí. Pero el secreto que descubrí es el siguiente. Acompáñame. Te vas a parar aquí y mira esto. Cuando te paras aquí, inmediatamente nos aparecen nuevas animaciones. Esto es un gran secreto que no sabía que estaba acá. Mira esto. ¿Puedes hacer esto? Estoy preparada y les voy a ganar a todos. O puedes hacer esto. ¡Ay, no, Dios mío! No me quiero lanzar. O puedes hacer esto. ¡Vámonos, Nalita! Mira esto y te va a llevar a recorrer todo este circuito. Dime si no está súper increíble. La última animación es mi favorita. Volvemos otra vez y ahora sí me quiero lanzar. Miren esto. Vean esto. ¡Woohoo! Te lleva para todos los lados. ¡Woohoo! Está súper increíble, chicos, y está muy especial este maravilloso secreto. Recuerda que Nalita está encontrando muchos secretos y misterios y hacks dentro de este edificio. Si tú consigues uno, déjamelo abajo en los comentarios y en el próximo video, Nalita va a estar probando los hacks y secretos de mis hermosos suscriptores. Pero no solo eso, chicos, te tengo más secretos y hacks para que los pongas en práctica. ¿Cómo te diste cuenta? No sé si te has dado cuenta. Aquí tenemos un botón. Mira esto. Y cuando esto pasa por acá, por estos lados, yo súper tranquila me di cuenta que acá tenemos un botón y lo encendí y dije, ¡Wow! Pero no pasa nada. ¿Qué podrá suceder cuando activo estos botones? Y pues me encontré con que acá hay otro botón. Mira esto y lo enciendes. Esto está muy increíble y te va a llevar a una gran sorpresa. Y seguimos caminando y buscando botones y me encontré con que mi amiga se está probando una ropa y hay otro botón. ¡Wow! Esto cada vez se pone mejor. Y por último, dije, no hay más botones. ¿Qué puedo hacer? Apreté este botón y vean esto. ¡No puede ser! Acabé de desbloquear nuevos cascos profesionales para el skate. Me colocaré por este ladito. Miren esto. Esto combina con mi patineta de oro. Díganme si no me veo súper pro. Me veo muy, muy profesional. Y si no quieres este te puedes poner el de unicornio. Aquí puedo guardar mis cosas especiales porque no quisiera que nadie se llevara mi patineta. Miren qué hermosa que me veo. Este gran secreto está súper, súper increíble. Y ok, chicos, el siguiente secreto es tienes estos potecitos acá de Sprite para grafitear y cuando los tomas tienes nuevas animaciones. Mira esto. Puedes pintar. Puedes pintar arriba y abajo. Puedes lanzarlo como un profesional y irlo para que la pintura no quede ahí atrapadita. Chicos, si saben dónde podemos utilizar estos Sprites me lo dejas abajo en los comentarios pero yo creo que solamente nos han traído nuevas animaciones. Dime qué te pareció este videazo abajo en los comentarios. Recuerda que si te gustó pégate un súper, duper, hiper, mega like, suscríbete a este canal y no olvides seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Tampoco te olvides de ir a ver la intro oficial de mi nueva serie que se llama El Diario de Nala. Tampoco te olvides de canjear el paquete de Nalita con la palabra Nalitos y te vas a estar dando cosas maravillosas. Y ve a la descripción de mi video, le das click para que vayas al canal de WhatsApp que está súper, súper divertido. ¡Chau, chau!